Pueden hacer lo que quieran, es su fiesta de izquierda a derecha, de aquí hasta allá. Esto es de ustedes, para ustedes y por ustedes. Iniciamos en la mitad de marca 7 y nos vamos hacia arriba. El penthouse de la música. Esto es... Winners. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Soy Freddy Krueger y te voy a cortar los huevos. Todos con las manos arriba y aplaudiendo, jóvenes. ¡Venga! Ritmo. ¡Vamos! ¡Eso es la lluvia de estrellas! ¡Eso es la música! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Winners! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.